Soluciones Pucamayma a un clic. Con el nuevo formulario de solicitud de servicios podrás canalizar intereses tecnológicos, académicos y financieros para recibir un seguimiento personalizado en menos tiempo. Para realizar tu solicitud tienes que completarlo de la siguiente forma. Selecciona tu rol en la universidad, opcional. Señala el campus al que pertenece tu solicitud. Indica tu nombre y apellido completo. Coloca tu número de cédula y contacto. Digita tu correo. Verifica que esté correcto. En este caso, comparte además otro correo que tengas. Elige el tipo de servicio. Describe tu solicitud. Concluye el proceso y dale clic a Enviar. Pucamayma está para servirte. Servicios Pucamayma en línea.